El IFAI instruyó a la Procuraduría General de la República, PGR, dar a conocer los diagnósticos que elaboró sobre la operación del crimen organizado en el país durante la administración del presidente Ernesto Zedillo. Una particular solicitó esta información y la PGR manifestó que esta es inexistente. Inconforme, la particular presentó un recurso de revisión, el cual fue turnado a la comisionada Sigrid Arts. Al analizar la normatividad aplicable, la comisionada Sigrid Arts advirtió que no se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de lo solicitado. La comisionada Arts propuso revocar la respuesta de la PGR e instruirle una búsqueda en todas sus unidades administrativas competentes. La propuesta fue aprobada por el Pleno del IFAI.